Si una vez te sentiste Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tú crees que merece tus caricias Después que te ha engañado con esa tipa Este clase no pelea rentre enteres Por unas caricias Si supieras como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón De una princesa No merece justificarte Se ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te digo nada Con razón eran extrañas Sus caricias no valían nada Si supieras como quisieras Si supieras como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Y haz lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quieras Ya no llores por un cobarde Que sin tierra daño el corazón De una princesa De una princesa Suéltalo 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 Si él te es infiel, por favor, aléjate de él Suéltalo, suelta ese timo, suéltalo Si te trata mal, suéltalo Revolución sencera, la nueva era Mis queridos amigos del Super Show, muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con nosotros Como cada domingo, ahora en este horario de las 12 del mediodía, después del cambio de hora Para mí es más que un placer recibir en los estudios del Super Show Al doctor Yomare Polanco, que nos va a hablar el día de hoy del sector externo del partido PLD Eso, Max, a cosas, señor Están durmiendo, vamos a dar el aplauso para el doctor, pero cómo es No, hombre, no es durmiendo que están, doctor, doctor, cómo se siente usted el día de hoy Lo que pasa es que ellos pensaban que te iba a decir más cosas Ah, eso fue Que se siente el aplauso, que no me hagan quedar mal, ahora sí Eso es, y los muchachos con el platino y el bombón, el trombón vienen ahorita y la batería Más a costa, gracias por esta oportunidad Estoy muy orgulloso de ti, de tu programa, tú has escalado Tú no te imaginas hasta dónde tú has escalado en el corazón de nuestra gente Cómo la gente te quiere y te respeta Y es por tu sencillez y tu profesionalismo Gracias por tu invitación y felicidades Excelente, gracias, doctor, por esa palabra Usted sabe que usted es un gran amigo, lo queremos muchísimo aquí Y estamos de verdad muy contentos del trabajo que usted está haciendo en la comunidad Con Fibracina y ahora en el aspecto político Cuéntanos, doctor, qué lo inspira a usted a formar parte de este movimiento del sector externo Bueno, antes todo es mi dolor y mi obligación como ciudadano dominicano Que siento por mi comunidad Digo mi dolor porque nosotros todos debemos de estar dolidos por nuestra comunidad Y cuando yo encuentro un presidente o una persona como el excelentísimo licenciado Danilo Medina, que has puesto a nuestra gente adelante Que tiene a nuestra gente ahí día y noche Entonces hay que defenderlo, hay que luchar por su obra para que continúe Nunca hice política antes, pero me voy en la obligación Como un buen ciudadano dominicano, defender la gestión de nuestro presidente Y así es que caigo aquí dirigiendo el sector externo de todo Estados Unidos Excelente, excelente, y vivimos en estos días a través de las redes sociales que usted estaba allá en la República Dominicana Claro, porque hay que dar su viaje allá para dar su reporte Sí, pero usted no estaba en cualquier lado de allá, usted estaba con el excelentísimo señor presidente Ah, bueno Lo vimos en una foto Sí Ah, las redes sociales doctor, que todos lo dicen Sí, pero yo también, sí claro que estuve con el excelentísimo presidente, licenciado Medina Nutriéndome de sus palabras, me gusta hablar con él Él no es este presidente que te mira hacia abajo Él te mira hacia arriba y te mira a los ojos Una persona humilde, de la cual se puede aprender mucho Y cada vez que hablo con él, mientras más hablo con él, más quiero luchar por su gestión Pero también me entrevisté con Vargas Maldonado Ajá El presidente del PRD Ok, no, que está apoyando también a Danilo Ah, bueno Ok Y con Amable Ajá Y con los ministros allá, claro, porque estamos trabajando para asegurar la relación Tengo junto, tengo junto Sí Todo es por la misma causa No nos podemos perder a un presidente tan bueno Y doctor, no le afecta a usted tener que hacer este trabajo cuando usted es un empresario Que tiene tantas y tantas responsabilidades Lo conocemos por su producto Fibra Sina Que es parte de la comunidad Amén Puede que sea que afecte en mis empresas privadas Hay personas que están ahora mismo trabajando en ellas Porque yo estoy dedicado a Danilo Medina Pero no a Danilo Medina Yo estoy dedicado a mis países A mi país, a mis dominicanos A tanto los de allá como los de aquí A la causa A la causa Entonces ¿De qué vale vender Fibra Sina? Si los dominicanos no están bien Claro Vamos a asegurar el bienestar y el progreso de todos los dominicanos Y después vamos a seguir vendiéndole Fibra Sina Y Peto Bismol Y Milanta Y Musinex Después que la cosa esté mejor Porque Danilo garantiza la estabilidad de todos los dominicanos Eso es así, eso es así Esa viene siendo la raíz ahora mismo de la economía Y hay una revolución social económica en mi país Donde los pobres están pasando a clase media Y la clase media, clase media más alta Y la clase media más alta a ricos Y hay muchos que han saltado de pobre a rico Con todo lo que tú estás viendo Visita sorpresas Le da financiamiento para que desarrollen sus programas Agrícolas o industriales O empresariales Y después lo hace parte de los suplidores y contratistas del gobierno Antes de un anillo eso Ahora cualquiera puede ser contratista Suplidor de gobierno Un buen cliente el gobierno Y la tan descendida Donde todos esos niños van a ser líderes en 20 años En 15, 20 años Es que tú vas a ver la grandeza De esa tan descendida de Danilo Medina Donde los niños están hasta Horas más tardes en la escuela No solamente adquiriendo más conocimientos y tecnología moderna Sino también nutriéndose Para que su cerebro esté apto Para seguir absorbiendo nuevos conocimientos Mientras los padres están tranquilos en la casa Pueden trabajar las madres Pueden trabajar los padres Y se están ahorrando por niños 2 mil dólares al mes 2 mil pesos Si tú tienes 3 niños en la escuela Tú te estás ahorrando 6 mil pesos Porque ya el desayuno, la comida y la merienda Tú no lo tienes que comprar Ni para el colegio, ni para el colegio Papá Danilo es que la pone Por eso que todas esas mujeres lo quieren Claro Papá, oye, con el perdón Mi señora Cándida y don Danilo Danilo es el gallo macho de la República Dominicana Tiene al país entero Alimentándose y estudiando Increíble Es el padre de la familia Número uno Eso es así Doctor ¿Cómo ve usted la violencia Que se ha suscitado últimamente En la República Dominicana A propósito de estos comicios Que se celebrarán el día 15 de mayo ¿Vio usted el caso de Febrillet? Es penoso Es penoso Es penoso Todos sabemos las circunstancias en que eso pasó Creo que la vez pasada Cuando murió Juancito También lamentablemente El presidente Medina lo dijo Vamos a recogernos Espiritualmente Vamos a meditar La violencia no es el camino El día que cualquier persona esté desesperada Por cualquier situación Busque ayuda Vaya a una iglesia Vaya al cuarto de su casa y hable con Dios Eso fue el presidente No son mis palabras Yo creo que no solamente la sociedad dominicana Yo creo que el mundo entero Debe comenzar A meditar A volver La aguja Del mundo El mundo está moviendo al revés Ahora Es al revés que vamos No República Dominicana El mundo entero Vamos a poner la manecilla de nuevo En el rumbo correcto Vamos a coger nuestra brújula Y ponerla en el norte De la transparencia De la transparencia De la paz De la tranquilidad Y en cuanto a la criminalidad Déjame decirte Para allá íbamos doctor Porque ese es un tema Que le preocupa mucho A los dominicanos del exterior Y por supuesto A los que viven allá Pero nosotros Lo que estamos aquí Que vemos día tras día Las noticias Estamos extremadamente preocupados Por eso doctor Yo voy a diferir de ti Creo que por primera vez En mi vida Yo no soy tan viejo Yo nada más tengo 54 años Muchachito Pero yo vi a Balaguer Me recuerdo El gobierno de Balaguer El de Antonio Guzmán El de Jorge Blanco El de Balaguer de nuevo El de Leonel El de Hipólito Yo lo he visto a todos Allá siempre ha habido violencia Y criminalidad Pero no No cree usted que hay un brote Ahora mismo doctor Siendo realista No cree usted que hay un brote De violencia No, no, vamos a ser sinceros Porque hay que hablar siempre Con la verdad El brote de la criminalidad Y los problemas sociales En la República Dominicana Es notorio Pero se nota también En toda la parte del mundo No solamente En la República Dominicana Lo que a mí me preocupa es Que la gente Exagera ¿Cómo que exagera doctor? Porque mucha gente Confundidos O que no saben En realidad Lo que está pasando En mi país Yo voy allá Todos los meses Una y dos veces Al mes Al mes Yo vivía Y nací en Los Minas Mi mamá Que tiene un problemita De Alzheimer Le gusta estar en Los Minas Yo duermo Y vivo en Los Minas Y Los Minas Hoy es más seguro Que cuando yo era muchacho Y Los Minas En un barrio Un barrio pobre Eso que hay que salir Corriendo del país Que el país Se está acabando Eso es mentira Seis millones De turistas No pueden ir A un país Donde hay que salir corriendo Nosotros tenemos Seis millones de turistas Y no solamente eso Cada día más Más agentes De turismo De viaje Alrededor del mundo Preparan excursiones Para mi país En mi país Hay problema De criminalidad Pero muchos de esos problemas Son heredados De otros gobiernos Por ejemplo Todo el mundo sabe Que en tiempos De Hipólito Mejía Con todo mi respeto Papá Muchos policías Lo enganchaban Sin El filtro necesario Sin depurarlo Sin depurarlo Eso no es un problema De Danilo Medina También hay que entender Que muchos de nosotros De aquí De Estados Unidos Que nos portamos mal aquí Somos deportados Y llegamos allá Y tenemos que decir Y admitir Que no hay un programa Para que esta gente De portada De readaptación Se verlan a rehabilitar Vamos entonces mejor A construir En vez de criticar Que el país Nos sirve Que el presidente O el gobierno Nos sirve Vamos a buscar Soluciones juntos Así es Si usted no se mueva Porque luego de la pausa Volvemos con muchísimo más Del Super Show Síguenos en todas Nuestras plataformas sociales En Facebook El Super Show TV En Instagram El Super Show En Twitter El Super Show 1 Señores y gracias Por seguir ahí En sintonía Ahora recibimos A dos grandes amigos De esta casa Dos visionarios Dos emprendedores Ellos son Franco Cruz Y Rosa Saldaña De Promising Events Wow Excelente Se me metió El Pachá Se me metió El canal del Pachá Ánimo, ánimo, ánimo El más duro Chicos ¿Cómo se siente De estar aquí El día de hoy? Bueno Muchísimas gracias Feliz Y es un honor Para nosotros Y hablo por los dos De estar en tu programa Porque admiramos El trabajo que haces Y sobre todo La entrega Y la ética profesional Que siempre muestras A todo lo que haces Felicidades Muchísimas gracias De verdad Aplaudan Ingrado Solamente uno Aplaudió Nos empezó hablando Por cien años Habló por cien años Eso es así Franco Cuéntame un poquito De la historia De Promising Events Bueno Promising Events Es un proyecto Macroscópico Nacido por la inquietud De esa bella dama La mujer de la sonrisa Millonaria Como yo le digo A Rosa Saldaña El terror de María Celeste Ajarasi Escúseme el crédito Que le estamos dando Y hace ya cuatro años Que inició el proyecto Un proyecto que La visión era Comercializar Unas luces Que fueron traídas Desde Asia Por la empresa De Promising Network Que es la compañía De tecnología Que es presidida Por Rosa Y por Pedro de la Cruz Y tuvieron la inquietud De hablar con el caballerizo El caballero en cuestión aquí Para el mercadeo Y las ventas Y ahí inicia la historia Empezamos a vender Esas luces Y un proyecto Fue trayendo Las complejidades Y las cositas Que se fueron sumando Hasta que hoy por hoy Pues somos Promising Eventos Porque la compañía Cambió De comercializar luces A hacer un event planner A nivel profesional Cuatro años Eso es así Eso es así Y cabe destacar Franco Que ustedes están En todos los eventos En los mejores eventos De la ciudad de Nueva York Ahí están Promising Eventos Primero Dios Gracias Gracias Así es Eso es Dígame algo ¿Cómo ¿Cómo Les surge a ustedes Conectarse Con la comunidad dominicana? Bueno Primero El origen Nosotros Dos apareces Pero una y una Una y una Vámonos con Rosa Bueno Yo creo que Como los dos Somos hispanos Somos dominicanos Yo creo que Existe Una necesidad En la cual Nuestra gente Pueda disfrutar De sus eventos De una manera Con elegancia Que tenga esencia Y que puedan disfrutar En un ambiente profesional Y tener de todo un poco Yo creo que crece Por el deseo De querer Dar esa entrega De querer Ser mejores Y que las personas Disfruten Definitivamente Esa ha sido La punta de lanza De Promising Hemos conectado Por la idiosincrasia Que nos motiva Que nos trae De nuestra tierra De nuestra gente Pero también La pasión El deseo de hacer Las cosas bien De poner siempre Como la millita extra De si Nos contrataron Para dos o tres luces Ponemos cuatro Ponemos cinco Si es que el caso Lo amerita Si hay que poner Un set up De alfombra roja Para un evento De unos 15 años Para una Una rueda de prensa Para una inauguración Tratamos de poner Lo que nos Lo que está bajo el contrato Y los accesorios Que sean necesarios Para que al final El cliente Este complacido Y hacer un trabajo Majestuoso Eso es así Franco Y hablando de eso Ya tú estás detallando Algunos de los servicios Que ustedes ofrecen Pero yo creo que tú Me digas Uno por uno Cuáles son esos servicios Bueno La cartera de productos Y de servicios De Promising Es bastante amplia Va desde lo que es El planeamiento De un evento Corporativo O empresarial A un evento Comunitario Ya sea Feria de salud Ya sea Caminata Latina contra el cáncer Dichosa de paso Que estamos dándole la mano Siempre a nuestra querida Amiga Farida León A un evento Pero puramente artístico Como son los conciertos Que se realizan En el teatro United Palace Eventos que son sociales Eventos gubernamentales Eventos políticos Y dentro de todo eso Hay que montar tarima Hay que montar sonido Hay que contratar Maestros de ceremonia Hay que hacer La decoración De los lugares Hay que montar Alfombra roja Casi en todo Porque la alfombra roja Y el step and repeat Es lo que está en boga Es lo que está de moda Antes Tú ibas a un lugar Y cuando los patrocinadores Tenían que ir a poner Sus logos Pegaban los banners En todo el sitio Y tú dices Pero esto es un ventorrillo Colgando Y a veces no había Una bodega Como tú clavar Un clavo en una pared De concreto El step and repeat Te da la flexibilidad Gracias a la tecnología De tú poner los logos Todos en un backdrop Como se le llama en inglés Y el patrocinador Ya tiene esa presencia Cuando las personas Llegan al evento Todo cargado de glamour Se tiran las fotos Y ahí se proyecta El logo de su empresa De su compañía O de su fundación Y eso corre viral En las redes Porque las personas Lo suben inmediatamente A Instagram A Twitter A Facebook Lo mandan por WhatsApp Imagínate Y también Max Vale la pena recargar De que nos encargamos De la logística De todo lo que tenga que ver Con tu evento Muchísimas veces Estamos haciendo Unos suexistentes O estamos haciendo Una premiación O estamos organizando Un gran opening Pero sencillamente Lo hacemos Sin pensar En la logística Que lleva Para que todo fluya Y que quede todo A perfección Nos encargamos De hacer eso también De correr el evento De correr completamente El evento Importantísimo Sé también Rosa Que usted hace maestrías De ceremonias En inglés Y en español Completamente bilingüe Wow y quien te dio eso Ahí estuvimos Chiso gringa Déjame decirte Max Que esta Esta faceta De mí Creo que la sacó Franco Una vez Un desarrollador No, no, no Sí, un descubridor No, pero Fíjate que creo que Lo que siento es Que cuando tú Eres parte de un evento Y tú puedes también Formar parte de la maestría De ceremonia Y darle al evento Un toque especial Es importante Que personas Como Franco Y como yo También seamos parte De lo que es La maestría de ceremonia Sí, hacemos Maestría de ceremonia Bilingüe Eso es así Señores Y Franco También es un maestro De la palabra Franco 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 Cruz Señores Todo el mundo sabe Que Fue uno de los primeros Productores Diría yo De aquí de la ciudad De Nueva York Parte de esa generación Vale, algo más No Me fui a Ramón Aníbal Sí, no me calientes Con Ramón Aníbal Con Montolío Con Fermín Luna Con Nazario Vamos a decirte De la nueva generación Entonces Exactamente De la nueva generación De los productores De televisión Franco ¿Cómo ves tú? Y esta pregunta Es para Rosa también ¿Cómo ves tú La televisión Que se está haciendo Aquí en la ciudad De Nueva York? La televisión Dominicana La televisión Dominicana Sí Bueno La televisión Dominicana Está en un proceso Todavía De crecimiento Tú como productor Y colega Sabes Las complejidades Que se envuelven Para uno Lograr Llegar a la gente Nuestra Para producir Un programa De televisión Para costear Un programa De televisión Para uno Lograr el patrocinio Por parte De los empresarios Cualquiera Deja esa vaina No siga mencionando Más Cualquiera Deja de hacer Televisión No es fácil Es una labor Titánica Y eso Bueno El día a día Es bien difícil Pero se hace El trabajo Queremos proyectar Lo mejor De lo nuestro Lo mejor De la dominicanidad En ultramar Y tenemos Ese gran romanticismo Nosotros Los productores Independientes Y contra viento Y marea Y tú eres Una prueba Feaciente Palpable De lo que es Mantenerse Ahí firme Como una columna Como una buena palmera Que el ciclón Que el ciclón puede Pero se mantiene Fierta Con su raíz Es bien profunda Y has mantenido El super show Como uno de los programas De mayor rating En Nueva York Para nuestra comunidad Y te sigue mucha gente Que no son solamente dominicanos O sea que Es complejo Es duro el trabajo Pero se está haciendo Rosa ¿Qué opinión Usted necesita Después que Franco Habló Yo creo que ya Sobra las paradas No creo que Si Como Franco Dice Es un proceso Y es fuerte Porque el mundo Y la sociedad Es cambiante Y es imperativo Que nuestra gente Se mantenga Actualizada Estudiando Actualizándose De lo que está pasando En el momento Tanto en su área Como en las áreas Que están en su entorno Y creo que sí Que hay mucho material Que hay mucha tela Que correctar Y que sí podemos Llegar a un sitial Eso es así Yo tengo a Marielba Hernández Que va a venir Con una pregunta En inglés One question Just one question Solamente una Porque que Marielba Se le damos rienda suelta No La vimos en ejecución Con los chicos Con Alex y Zuli Ah no no Ella no sabe emocionar Tanto con usted Franco No le crean nada Yo tengo mi six pack también Igual que Max Escondido Detrás de este airbag Escondido Franco tú tienes lo tuyo Tú tienes lo tuyo Bienvenidos nuevamente Al super show Gracias Qué bueno que las mujeres Seguimos demostrando Que vamos al poder Rosa felicidades Y quiero hacerle una pregunta Con respecto a esto En algún momento Como colegas No han tenido Ningún inconveniente Ya que Rosa Quiera Tenga una idea Y tú no estés de acuerdo Franco Que la responda Rosa Ay yo 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 Wow Qué fuerte Muy buena Muy buena Mira yo pienso Que personas talentosas Y que son creativas Siempre existe una fricción Pero es una fricción buena Franco y yo Vivimos peleando Pero peleando En el buen sentido De la palabra En el sentido De que cuando tú creas Es necesario No pelear Sino Poner tus ideas Y de cierta manera Hacer un debate Con la otra persona A ver cómo encaja Y cómo queda mejor Y yo creo que sí Nosotros hacemos Un buen clean No por lo que dijiste Anteriormente Sino porque yo creo Que tenemos Tanto y tanto talento En las áreas Que ambos necesitamos Y somos un complemento Tanto nosotros Como nuestro equipo madre Que es Shamir Cruz Y Pedro de la Cruz El Project Manager Que está por aquí Y no quiso venir aquí A coger su camarazo Pero en la próxima Te toca Está tímido Está tímido Gracias Marielba Por la pregunta Señor Nosotros hemos llegado A la parte final De esta entrevista Ya Sí Pero Pero Vamos a reiterar La invitación a ustedes Para que vuelvan a compartir Otro día Gracias Y ahora quiero que me den Los números de contacto E-mail Redes sociales En donde las personas Pueden conseguir los servicios De Promising Events Bueno Promising Events En los números telefónicos 646-319-1894 Y 646-418-4038 También en la página de internet PromisingEvents.com También en nuestro Facebook Está disponible para todos ustedes Fue tristemente hermosa La pasión que vivimos Casi todas mis cosas Las estrené contigo Me quemaste la boca Con tus besos deprisa Y fui la niña tonta Siempre toda sonrisa Recorriste mi piel Con tus manos ardientes Y yo con mi papel De muchacha obediente Ya no me queda nada Que no haya sido tuyo Mi risa, mi mirada Mi poquito de orgullo Ahora que te marchaste Aunque tarde Comprendo Que a nada Me forzaste Todo lo hice queriendo Hoy que te encuentras lejos Y me besas Otra boca Yo de nada Me quejó Porque aprendí A ser otra Y al recocharme el alma Todo lo que perdí Se me saltan las lágrimas Recordándote a ti Te gustó Te gustó Mayra ¿Qué tal? ¡Qué tal! T intermediás ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal!